promueve Donatón en beneficio de hogar en el asilo San José que atiende a más de 100 adultos mayores de la ciudad de Pamplona. A esta hora los detalles con Dolicio Maranillo. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. A través de la Donatón las personas podrán solidarizarse con el asilo San José, el cual alberga a más de 100 adultos mayores entre hombres y mujeres que están al cuidado de las hermanas de esta institución religiosa. Con el objeto de conseguir recursos para reconstruir algunos techos de nuestras instalaciones que están en muy malas condiciones. Las personas que también deseen donar lo pueden hacer a través de una cuenta bancaria. La idea es que todos aportemos el beneficio del asilo San José de la ciudad de Pamplona. Invito cordialmente en nombre del Hogar de San José a que se vinculen a este evento que tendrá lugar el próximo 23 y 24 de junio del año en curso para que nos apoye toda la ciudadanía pamplonesa y el norte de Santander y sus alrededores. Se espera tener buenos resultados en esta actividad social en beneficio de una muy buena causa. Me despido con esta información para que ustedes continúen con más noticias en el centro de Estudio. GANALTRO.COM